Les doy la bienvenida a nuestra jornada publicitaria Beba Trigo del 2022. El nombre habitual de esta jornada no es Beba Trigo, se llama Federico Ortiz, que fue el fundador de nuestra carrera, su primer director. Pero este año cambiamos el nombre para esta edición por la temática que estamos abordando desde hoy a las 2 de la tarde cuando tuvimos la primera de las charlas. El tema de esta jornada del 2022 es las mujeres en la publicidad. Las mujeres como profesionales, su posición dentro de la profesión, problemas, limitaciones, las mujeres dentro de la comunicación publicitaria, los estereotipos, las formas de enfocarlas, de tratarlas, etcétera, etcétera. Le llegamos esta tarde a abordar todos estos temas y hoy estamos cerrando con la charla que iniciamos ahora, junto con el Consejo Publicitario Argentino y además junto también a Mujeres en Publicidad, que nos acompañó en las tres charlas que hicimos hoy. Y vamos a conversar, en realidad va a conversar Florencia. Florencia Luque es la fundadora de Medio Mundo, una consultora que busca talentos en publicidad y además forma parte de Mujeres en Publicidad. Florencia va a ser la moderadora de esta conversación con dos profesionales de la publicidad, dos creativas que dejaron una huella importante dentro de nuestra profesión. Una de ellas es Margarita Pele y la otra es Marité Mabragaña y creo que hay que aplaudir acá para darles una bienvenida. Margarita es la creadora de una pieza publicitaria para Ford, que en un rato vamos a ver, que fue emblemática en su momento, que es recordada hoy en día. Trabajó en Macan Erikson, trabajó en Walter Thompson, donde hizo este trabajo para Ford, fue directora creativa para Ford. Además es psicóloga y hoy se dedica a eso. Y el caso de Marité, ella trabajó en Ricardo de Luca, una de las agencias más importantes, una agencia referente dentro de nuestro mercado. Trabajó para muchos de sus clientes, para muchas cuentas, y trabajando para dos de esos clientes, por un lado Bagley con las chocolinas y por otro lado Mendizábal, una empresa que ya no se llama así, para el Mendicrim, inventó algo que le tenemos que agradecer de por vida, que es la chocotorta. Ella fue. Y lo hizo para hacer publicidad de las dos marcas. Entonces, bueno, gracias por venir, Marité. Gracias por venir, Margarita. Y ahora Florencia va a iniciar la charla para, sobre todo, lo que nos interesa ver es, hoy estábamos hablando de, bueno, cuántas mujeres ocupan cargos de liderazgo en la publicidad, cuántas mujeres llegan a los jurados internacionales de los festivales en publicidad. Ellas lograron muchísimo en un contexto que no es del todo favorable para las chicas, pero acá las chicas lo lograron. Gracias. Gracias, Fabi. Gracias, Uwade, por esto. Algo que se olvidó de contar, Fabián, es que yo, aparte de ser parte de Mujeres en Publicidad, soy parte de la Comisión de Género y Diversidad e Inclusión del Consejo Publicitario. Lo que hacemos desde el Consejo es tratar de llamar a la reflexión y a la acción todo el tiempo para tener de verdad una industria que sea más inclusiva y más diversa. En ese contexto fue que salió en una charla que tuvimos con Miguel Vera, también del Consejo, que está por allí, hablando de esto que también hacía referencia a Fabi, de la baja participación que se cree que hay en la industria de mujeres, se cree y hay, son pocas, pero dejan huella. Y por otro lado, están siendo cada vez más, en tanto y en cuanto empezamos a visibilizar todo esto que está pasando. Hoy hay conceptos, bueno, recién hablábamos con Marité y nos reíamos, ella me contaba que cuando trabajaba, ahora nos va a contar ella, pero que ella hacía home office y en realidad trabajaba desde la casa, iba y venía porque tenía cosas que hacer también en su casa. Y tanto se habla hoy de la innovación, como, bueno, tenemos que ser proactivos y hay que innovar y innovar es mezclar dos productos para generar uno nuevo que, ¿cuántos años pasaron ya? 82. 82, 50 añitos, no, 40. 40, 40, no sé contar, 40 añitos de una torta que ha estado seguramente en las casas de todos nosotros y todos nosotros. Y por otro lado, otra idea crevativísima. Ahora vamos a pedir en un ratito que nos muestren unos comerciales, pero Margarita hizo una idea maravillosa, perdón, sí, Margarita, una idea maravillosa que es lanzar una camioneta desde un avión para mostrar la resistencia de un producto. Si eso no es innovar, yo no sé de qué estamos hablando. Pero como yo sé de qué estamos hablando y quizás mucha de la gente que está acá no, vamos a pedir que nos muestren los casos y después conversamos, ¿sí? Una vez más, la Ford F-100 está dispuesta a probar ser la pica más fuerte de la Argentina. La Ford F-100 está dispuesta a probar ser la pica más fuerte de la Argentina. Ford F-100 está dispuesta a probar ser la pica más fuerte de la Argentina. La Ford F-100 está dispuesta a probar ser la pica más fuerte de la Argentina. Con dulce de leche y se pone por arriba Y otra cama de chocolinas y otra cama de mendicrín Y así es el fin Mendicrín y chocolinas Se hicieron tortas Chocotortas Bueno, increíble, increíble No lo puedo creer Yo veía estas cosas cuando estaba en la facultad como ustedes Y me decían como, wow Un día quiero hacer Nunca hice algo semejante, pero estoy sentada hoy con ellas Y para mí es como, wow, emoción Bueno, me gustaría que nos cuenten Empiezo por acá ¿Cómo llegaste a la publicidad? Yo le quisiera hacer una pregunta a Margarita Que ella me va a saber contestar Ese comercial Se filmó todo en vivo Hay que aclarárselo a todo el mundo Ahí no había trucas, no había computación No había nada ¿Cuántas? ¿Nos están oyendo? Se escucha, bueno ¿Cuántas cámaras habría puesto? ¿Quién lo dirigió? Sí, yo te cuento ¿Vos lo sabés? Claro Porque para eso también Es un comercial de qué año 1974 1974 Bueno, realmente es muy comopedor para mí verlo Acá en esta circunstancia tan rica Que agradezco realmente antes de contestar Quisiera agradecer la invitación Porque me han hecho viajar en el tiempo Y me ha resultado muy enriquecedor Esto fue así Cuando presentábamos en aquel momento Este comercial Que nos invitaban a que lo hiciéramos Yo lo que a mí me interesaba decir Es que era un trabajo en equipo Porque si bien yo pude pensar En que no era nuevo Que se tirara un vehículo del Hércules Que justamente se utiliza para esas cosas Pero la diferencia está En que era la primera vez Que íbamos La Fuerza Aérea iba a aceptar Que se hiciera para una demostración de producto ¿No es cierto? Entonces Si yo pude decir esta idea Me parece que puede ser Porque no cae del cielo la idea Hacía años que la campaña venía siendo La pica más fuerte de la Argentina Y la pica ya había saltado el puente 12 En el Oxur Había el puente del Oxur Si bien digo Dije puente 12 No, puente del Oxur Había bajado Embalcarse sin camino Y ahora que me toca a mí Hacer algo Y pensé en esto Entonces La agencia aceptó Fora aceptó La Fuerza Aérea aceptó Pero había que hacerlo Como lo hacen siempre Que era con los patines en las ruedas Y eso no nos servía Entonces ahí Todo esto No es que uno lo dice Y esto aparece Porque sí Hay mucho trabajo Y hay muchas especialidades en juego Seré más breve El director de la película El director de la película Fue Horacio Casares Él dijo Yo lo voy a hacer Va a haber un solo tiro Hay una sola chance Los ingenieros de Ford Dijeron No puede ir el piloto Que siempre maneja Que era un rompecoche De aquel momento Que existía un espectáculo De rompecoches Que eran cinco Uno de ellos Trabajaba siempre En las filmaciones Para Ford Bien Entonces Allí hay mucha gente involucrada El Diez cámaras Un solo tiro Una crucecita En el piso Y va a caer acá No va a viajar el piloto Porque hay riesgo De que Por más cálculo que haya No sirva No caiga como corresponde Y así fue Por eso Cuando Después viene la compaginación ¿No es cierto? Ahí ya hay otra especialidad No solo la compaginación visual Que eran las listras De la película En 35 milímetros Colgado de un clavito Respecto a la técnica Lo que vos hablabas Sino La compaginación de la música Entonces Todo esto Es producto De muchas especialidades Y de mucha gente Para tratar de lograr Un objetivo común Y esa es la riqueza De lo creativo Y esta La pregunta es Creativo Es posible Cada ser humano lo es Y lo rico Es poder sacarle el jugo A cada especialidad Que cada uno tenga Para el problema Que se presenta En ese momento Y les voy a decir algo Esta película Fue muy premiada Y no logró El premio de Cannes Porque Sudáfrica dijo No estoy de acuerdo Con el derroche Porque no hubo Quien lo convenza De que había sido Un solo Un solo tiro Una sola toma Y que la camioneta Además no se había roto Sino que se le aboyó El guardabarro Ni bien Tocó tierra El piloto De prueba Saltó a la camioneta Y la manejó Ahí la frenó La llevó a Pacheco Y esa camioneta Se utilizó En Pacheco Para andar adentro En distintas actividades Y después la fuerza aérea La tuvo también Es decir Es interesante Este El asunto De toda la historia 74 1974 Este anda Sí Ok Entonces Entonces vos Ahora Así lo tenés más cerca Sí Quería que me cuentes Voy a Quería que me cuentes Sobre Ahora contanos vos La historia Atrás de Chocotortas Un poco Nos anticipó Fabián Pero contanos vos La interna Mira La interna Del comercial De Chocotortas Es que A ver si ahora Ya hablo más fuerte No La interna De Chocotortas Es que Nadie Nunca me pidió Este comercial No No existía un brief No existía un pedido Del cliente No existía un pedido De la agencia Nada Generalmente Los pedidos A uno le llegan En una En una orden de trabajo Que la pinchaban En el corcho Y bueno Que algo iba a salir Bueno Esto no Esto a mí se me ocurrió Porque al trabajar Con dos productos Que pensé Que podían funcionar También Lo hice en mi casa La hice en mi casa Se me ocurrió en mi casa Que torta puedo hacer Con esto Que puedo hacer Con estos dos productos Míos Hice la Chocotorta La comimos en casa Y esta mi hija Fue en el año 82 Todo esto Al día siguiente Al día siguiente Hice una Chocotorta La llevé a la agencia La probaron A todos les encantó En aquel tiempo Yo la hacía con Oporto Que era La Chocotorta original Les encantó a todos Se la llevamos Hice otra más Para el día siguiente Se la llevamos A Osvaldo Mendizábal Que era el dueño De la empresa Que hacía Mendicrim Porque antes La relación era así Era una relación Muy familiar Muy familiar Y en ese caso más Al otro día Llevamos otra Chocotorta A Bagley Que eran los que hacían Chocolinas Les encantó A todo el mundo Le encantó Entonces decidimos Hacer un comercial Es decir Yo tuve una idea De algo que Ni siquiera era un comercial Cuando nació Era una torta Siempre digo Si eso Si eso hubiera sido Un pedido Y se lo hubieran dado A un hombre A lo mejor Hubiera hecho un comercial Muchísimo mejor Creativamente Un comercial Hubiera sido Que lo hubieran premiado En el mundo A mí se me ocurrió Una torta Lo raro es que Esa torta Forma parte hoy Y me impresiona Muchísimo todavía Forma parte De lo nuestro De nuestra No diría cultura Pero sí De nuestra tradición Yo empecé a ver Esta campaña Se puso recién En el aire Se pudo hacer Este comercial Y se pudo poner En el aire Un año después Porque en aquel tiempo Los canales Los medios No entendían Que era de dos productos Les parecía rarísimo Y decían ¿Y a quién Se lo vamos a cobrar? Cuando de por medio Estaba Ricardo de Luca Publicidad Que en aquel momento Era la agencia Número uno de la Argentina En esos años sí Sin embargo no Hoy existe el concepto De cobranding Es una cosa muy natural Pero en ese tiempo no Estuvieron un año Discutiéndolo Cuando salió Bueno Fue una locura siempre Siempre fue una locura Cómo se vendió Porque en realidad Creo que Yo siempre lo que busqué Fue vender Creo que eso Lo tengo clarísimo Mi creatividad Siempre fue para vender Siempre pensé Que la publicidad Era para vender Como un poco más O menos de arte O de buen gusto Eso sí Por supuesto Y que reúne Un montón De cosas lindísimas Como el diseño La música Y el cine Pero fundamentalmente La publicidad es vender Y realmente La chocotorta Vendió de una manera Que no se puede creer Hasta el día de hoy Hoy en día En el paquete De chocolinas Sigue estando La receta De chocotorta El año pasado La eligieron En una página Internacional De gastronomía La eligieron El postre El postre Más rico Del mundo Después de la chocotorta Venía la torta De manzana Alemana Y después El helado De pistacho No me acuerdo De qué era Sí, el helado Creo que el helado De pistacho Italiano Pero la primera En el mundo Votada por No sé qué cantidad De chef Era una página Donde votaban Chef De todo el mundo Yo no lo podía creer Es la torta Más rica del mundo Y bueno Y en YouTube Uno encuentra Que realmente Hay recetas De todo el mundo Gente que la hace En todas partes Es algo que Me excedió Totalmente Hay que decirlo Y que como Alguna vez Cuando escribo Sobre la chocotorta Lo pongo Lo hice sin querer Totalmente sin querer Yo no sabía Que esto iba a pasar Yo lo único que hice Fue una torta Que fuera rica Y con dos de mis productos Que además Les tenía un enorme afecto Creo que por ahí Por ahí pasa también Se me vienen a la cabeza Dos cosas ¿No? Por un lado Lo que contaba Lo que contaba recién Margarita Y lo que trae Marité De estar muy atentos Muy atentas A lo que Lo que sucede alrededor ¿No? Bueno, ok Si para poder llevar Las camionetas El Hércules Los Puede Tirar Vehículos O si la marca Viene haciendo tal cosa Bueno, ¿qué más puedo hacer? Margarita con su cocina Perdón, Marité Con su cocina Ella no lo contó todavía Pero además Le debemos Los ñoquis del 29 Y la torta De los potes Sí Entonces Primera cosa A tener en cuenta Cero limitaciones ¿No? Cuando Cuando Los que estudiamos publicidad Se cree que es una carrera corta O que está Se limita A hacer Publicidad Bueno Veamos cuánto hay ¿No? Pero me interesa hoy En estas jornadas de batrigo Que hablamos de De esto De ser mujeres Y vos decías Bueno, quizás a un varón Se le hubiera ocurrido Comercial Y a vos se te ocurrió Una torta Que fue comercial ¿No? ¿Te costó ser mujer En aquella época? ¿Y trabajar en la industria? No, para nada Reconozco que no No Yo entré en una agencia Bueno Yo entré a los 18 años A ver, Luca Yo era Claro Ah, ahora Yo entré primero A la cadena A la primera promoción La segunda promoción De la carrera de publicidad En la Universidad de Salvador Recién puesta la carrera Es decir, recién inaugurada La carrera Estando en segundo año El doctor de Luca Vicente de Luca Que era el hermano De Ricardo de Luca Me llevó a la agencia Yo tenía 18 años Entré En el año 63 Creo A la mañana Entré como redactora Nada de trainee Ni nada de eso Como redactora Pagada A la mañana Conocí a Ricardo de Luca Que era un señor Espectacularmente buen mozo Con un traje cruzado Siempre Y a la tarde Me pidieron una gacetilla La hice Y a los dos días Estaba publicada Yo dije Ah, es esto Es fácil Era fácil ¿Y había muchas mujeres? No Era como Ah, ok No, no, no Había mujeres, no ¿Y en la facultad? Porque acá había un montón En la facultad sí En la facultad sí El porcentaje era Nos recibimos 22 Creo que eran 6 mujeres Nos recibimos nada más que 22 De los 22 Que formamos parte De ese grupo De El Salvador En segundo año Todos estábamos trabajando Porque había Claro Había Había una enorme necesidad De gente Más o menos preparada Que era lo que nos estaba dando La carrera Que fuera a trabajar Las agencias Y las agencias Enseguida Nos ubicaron Y en creatividad Y en creatividad había muchas Porque por lo menos En mi época En creatividad Casi no había mujeres Y estábamos todas en cuentas O en producción Más o menos Sí, es cierto Eso Yo en la agencia En ese momento No era la única Muchos años Fui la única Nunca tuve problemas Por ser mujer La verdad Que no tuve Una sola vez Una sola vez Que siempre lo cuento Creo que a vos Te lo conté Una sola vez En la mitad De mi carrera En la mitad Pero sí En la mitad De mi carrera Yo estaba trabajando En equipo Con un director creativo Y un director de arte Y el director creativo Se fue a trabajar A Venezuela Decidió ir a trabajar A Venezuela Nadie dijo nada Se quedaron todos calladitos Y entonces Bueno Entraban las órdenes Yo las hacía Las entregaba cuentas Los de cuentas Me dijeron Vení a presentar Vení Que tenemos que llevar Tal cosa Empecé a ir Entonces empecé A ir a los clientes Con toda naturalidad Al tiempo Me di cuenta Que en realidad Se estaban ahorrando Un hermoso sueldo Que era el que le pagaban Al que se fue a Venezuela Entonces fui a hablar Con uno de los dueños De la agencia Y le planteé Le digo Mire yo estoy No puedo ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos arreglar esto? Y me dijo Es que las mujeres No pueden ir a los clientes Entonces yo dije Hace meses Que estoy yendo al cliente A tal, a tal, a tal Conozco a fulano A fulano, a fulano Ah Sí Entonces agarré y me fui La verdad Yo quiero preguntarte ¿En qué año fue esto? Y esto en Ya en los 80 creo Creo que en los 70 No, en los 70 En los 70 Por ahí Me fui a otra agencia Trabajé unos meses Y me llamaron Y me llamaron Y me dieron todo Y te dieron el cargo De director creativo Todo lo que yo quería Porque además Como yo le decía antes A Florencia Yo en De Luca Con Ricardo De Luca Que es un prócer Hoy en día Tenía una relación Muy especial Porque yo en De Luca Inventé todas las formas De trabajar Yo trabajaba a mediodía Tranquilamente Iba a la tarde Y a la mañana Me ocupaba De la casa De los chicos Desde me iba a la agencia A la tarde iba Para la agencia Trabajé en mi casa Trabajaba en mi casa Hacía home office Hacía home office Cuando no se llamaba así Mucha innovación Claro Me traía Me traía Hortes de trabajo Las escribía en mi casa Con los chicos alrededor Y cuando estaban listas Iba algún día A la agencia Llevaba las cosas O si no Me avisaban No había teléfono En casa tampoco Porque me había mudado En esa época Un departamento nuevo Y no teníamos teléfono Entonces me avisaban A veces con un cadete Me traían cosas Y yo las mandaba Eso era la forma De home office Era el home office De la época Claro Y el de Luca Me manejé siempre así No tuve nunca Ningún problema No tuve solo Cuentas femeninas Que es algo que Me dijeron que Mad Men pasa Alguna vez hablaremos De Mad Men Bueno Tampoco Margarita Tuve una cuenta femenina Para nada Para nada Yo tampoco Yo tuve Renault Tuve Nissan Tuve John Deere De tractores Tuve cosechadoras Tuve de todo Porque a uno No le preguntaban De esto te gusta Nos gustaba todo Y si no teníamos Que aprender Que le íbamos a hacer Y estábamos abiertas a aprender Así que no Yo no No lo sentiste Buenísimo Ahora nos va a contar Margarita A ver que le pasó a ella Con esto Bueno Bueno Son muchos Muchos ítems Pero me interesa Yo entré En el año 69 No 59 A Macan Eriksson También 18 años Pero entré Como dactilógrafa Secretaria de redacción En aquel momento En Macan Estaba el equipo de arte Y el equipo de redacción Yo entré Como secretaria De redacción Era interesante Ver como Este Y estaba Haciendo piano Haciendo danzas Haciendo pintura Distintas cosas Había una redactora Había dos Directoras de medios Había una Jefa de prensa Y estaban Los demás Este Había muchas secretarias Y había ejecutivas De cuentas Mujeres Por eso te preguntaba En qué año ¿No? Para Por lo interesante ¿Qué significa? Directoras de medios Siempre hubo Claro Por eso No, no Digo Yo me encontré Con mujeres ejecutivas Y ser mujer Incluso por la nota Que me mandó Miguel Que es una nota Muy linda De Walter Thompson Del año 77 Ah No la conseguí yo Me la pasaron En el grupo de mujeres En publicidad Bueno Me pareció Una excelente Síntesis De lo que significaba Por lo menos En lo que yo viví Que nunca viví Ningún tipo de Problema Siendo mujer Sino que ¿Qué sé yo? En el ruedo Se ven los pingos Es decir Te dan un periodo De trabajo Y vos respondés O no respondés Es decir Siendo hombre Siendo mujer Siendo transgénero Lo que sea Es un ser humano Trabajando Y es un ser humano Puesto a Buscar una solución Eso Este En cuanto a Esperá Yo me perdí ahora Por la cantidad de temas Pero está buenísimo Lo que estás contando Bueno Ocurre lo siguiente Que un día Al azar Tomando lo del azar También Se ve que Ah Es interesante También El escuchar Y que te digan algo ¿No? Como el poema De Brecht De la gente De la buena La canción De la buena Gente A la buena Gente Se la conoce En que resulta Mejor Cuando se la conoce Porque ¿Qué es lo que A uno Lo vuelve Mejor? Escuchar Y que te digan algo Un día Yo estaba En mi clase De piano Tocando La fantasía Cromática Y fuga De Bach Un monumento La profesora Me para Y me dice Margarita Están todas las notas Pero vos ¿Dónde estás? Y yo se ve Que estaba Muy preocupada Por algo Y ella me dice ¿Por qué no escribís? Y se ve Que yo la escribí La escribí acá Al día siguiente Estoy en la oficina Seguramente En un paréntesis Y me pongo a escribir Y casualmente Pasa un redactor Lo lee Y ese fue El detonante Que hizo ¿No querés Ser redactora? Por ejemplo Es decir Cuando a veces Me preguntan ¿Vos elegiste La carrera? Yo Se fue Fue dando Se fue Yo quería ser pianista Este ¿No? O bailarina Pero Así funcionaba La agencia Cuando aún No había Carrera de publicidad Esto me interesa Marcar Por lo menos Por lo menos En Macán Era una agencia Escuela Les interesaba Este Si detectaban A alguien Que veían Que podía tener Una capacidad Para tal Especialidad Parte de la agencia Lo convocaban Lo convocaban Se armaba Se armaba Se armaba lo que era Una escuelita Con los directores De cuentas De medios No es cierto Creativos Presentaban un problema Y había que resolverlo Y según quien Lo resolvía Te ofrecían Ser junior Y ya trabajabas Con las cuentas De la compañía No era Ejemplos Al aire Inventados Tenías que hacer Frases de radio Para la ESO O Johnson y Johnson O refinerías De maíz O lo que fuere Y así Ibas creciendo En la profesión Hasta que Tenías una cuenta Para vos Y tenías un co-equiper Porque ya éramos Varios Hombres y mujeres Mezclados Y en lo cotidiano Era compartir Qué se le ocurría A cada quien Y qué tenía Algo nuevo Para decir Y los equipos Eran preciosos No es cierto Gorriarena Fue un co-equiper Mío Juan Carlos López En Grand Porque yo pasé De ser Pasé de estar En el 70 Me fui a Grand Por dos años Cuando Solanas Era el gerente Mi director creativo Era Sergio Mayer Mi co-equiper De arte Era Juan Carlos López Y después Me llaman De Walter Thompson Para Ford Y ahí Íbamos Con la carpeta Y la pequeña torta Que podíamos haber hecho Con las películas Que habríamos filmado 35 milímetros Bajo el brazo La carpeta Con los avisos Recortados Y eso era La carta De presentación Entonces me encontré Con un co-equiper Martín Massey En la cuenta De Ford Que eran Todos los autos Eran Como vos bien decís Distintas especialidades Yo venía Del lanzamiento Del MODES Habíamos hecho La investigación Para los tampones Que no existían Hoy es otra historia Era Más Pudo decir Para MODES Era decir Actual En cada detalle Pero No En esos días De enero Pero de todas formas Darse cuenta En esta convocatoria Del paso del tiempo Escribíamos En stencils Escribíamos Con copia Con papel carbónico Y tengo una pregunta Porque Es verdad La publicidad Es un trabajo Es un trabajo Muy de equipo Nadie puede hacer nada solo Porque de mínima Es una persona Y un cliente Que aprueba Entonces Es un trabajo Como muy de equipo Pero bueno Ustedes Estaban en lugares Donde tuvieron La posibilidad De trabajar En propuestas O briefs En tu caso Quizás hubiera un brief Previo Que se transformaron En íconos De la publicidad Argentina ¿En qué momento Te diste cuenta Que lo que habías Hecho era Wow Creo con la chocotorta Antes de eso Había hecho Campañas Que habían tenido Premios Como una Paramedicrim Que era como No se me ocurrió Que era con todas Las cosas Que se podían hacer Con Mendicrim Pero sí Creo que Con la chocotorta Fue lo más Este ¿Y fue enseguida El éxito? Sí El éxito De la chocotorta Sí Y al año siguiente Hice lo que vos decías Los potes Los potes La torta De los potes La torta De un pote De Mendicrim Un pote Y medio Un pote De azúcar Dos huevos Y esa idea Que también Es una idea Que fue totalmente mía Tampoco nadie Me la pidió Era nada más Que poner en el aire Un comercial De 15 segundos Jueves y viernes Porque las mujeres Iban a ir a comprar Después en la agencia Durante varios años Después Se estudió ese tema Y en realidad Fue la campaña Antes decían La campaña Para hacer dinero Fue la campaña Más vendedora En ese sentido Porque con un presupuesto Súper mínimo Un comercial Que prácticamente No tenía producción Lo que se vendió De Mendicrim El mismo cliente Estaba impresionado La primera semana Vendían todo Después empezaron A comprar leche Para hacer Mendicrim Le compraban Más leche Y hacían más Mendicrim Y se seguía vendiendo Con muy poco dinero Fue la campaña Más vendedora Pero fue impresionantemente Vendedora Realmente Y sí Fue un ícono También Fue una cosa Que la recuerdo Siempre Porque Sí Fue mucho Fue mucho Después Tuve cantidad De clientes Porque yo también Tuve Gillette Tuve campañas Gillette Era muy importante No No todo No para nada Para nada Muchas campañas Mucho Noblex También Todos los comerciales De Noblex Aquel tiempo Todos los lanzamientos De los productos De Brown Que eran alemanes Que era diseño Y que hacíamos comerciales Muy especiales Con fondo blanco Muy recordados Muchos Y muchísimos Comerciales Tuvimos muchas cuentas Y además Quería destacar otra cosa Cuando yo entré en la agencia No existía el trabajo en equipo Del diseñador Y el redactor En De Luca No al menos Había una sala de arte Donde estaban todos los diseñadores Estaba mi marido Estaba mi marido Que lo conocí ahí Y nosotros los redactores Estábamos en una sala Los redactores A mí me mandaban una orden Escribía Los avisos gráficos Sobre todo Escribía el texto Si les parecía bien Se los mandaban Y ellos tenían que hacerlo Los diseñadores No era un trabajo en conjunto Cuando empezó a hacer un trabajo en conjunto Fue maravilloso realmente Fue realmente buenísimo Pero al principio no No era así Inclusive en la facultad también era así Teníamos Yo tuve arte con David Rato Y redacción con el doctor Vicente De Luca Que era el hermano de Ricardo O sea tenía a Rato y a otra persona Y eran dos materias separadas Arte y redacción Después fue creatividad Es completamente distinto ¿Qué? No, no Y a vos La pregunta Perdón La pregunta era ¿Cuándo te diste cuenta Que lo que habías hecho Específicamente Digo con el comercial de Ford O en algún otro momento De tu carrera Que vos dijiste Ah, estoy dejando una huella Un ícono En la publicidad Sí En el momento En el momento no En el momento Esto lo hablábamos con Miguel Antes de empezar a actuar acá Este A ver En el momento me parece que no Yo diría que la cuenta Yo tuve otras cuentas también Pero Ford en sí Yo creo que fue la que más Yo registré Un modo de escribir Diría En el que me reconocía Y me gustaba Y me gustaba Porque bueno El amigo ¿Cómo se dice? El amigo de fierro para Falcon Por ejemplo Hubo una cosa interesante Que esa me pude dar cuenta En el momento Por el efecto que producía En los hombres Que eran Lytton Hardy Era inglés Era el director de la cuenta Los dos ejecutivos de cuenta Eran también De Peter Biet Y Sherwood Entonces cuando yo Presentaba mi campaña Lo hacía en castellano Porque tenía esta riqueza Del idioma nuestro Y la complicidad De un modo de dirigirme A quien me dirijo Que por ejemplo Cuando hago el lanzamiento Del TAU Nos digo Fairlane Falcon Y ahora el chico de Ford 2000 centímetros cúbicos Bien puestos Este bien puesto Para nosotros Significa algo Muy contundente Tenerlo todo bien puesto Era No hacía falta explicación Pero al ingreso Hubo que explicársela Y se rió mucho Y cuando vinieron de Detroit Para dar el ok final Y se lo tradujeron El tipo se volvió En el día de Detroit Y dijo Todo bien Genial Buenísimo Otro de los De los Mitos O estereotipos Que hay que Borrar de nuestras imágenes Con esto es La creatividad De estas dos mujeres Que además Quiero que me cuenten Y después Si alguien tiene una pregunta Pasó el micrófono Este ¿Hasta cuándo estuvieron Ahora vuelvo a vos Primero Margarita ¿Hasta cuándo estuviste Vinculada Con la creatividad Y la comunicación? ¿Seguís vinculada hoy? ¿Cuál es tu relación? Antes de De hacer esta pregunta Hay algo que Me quedó pendiente De Ah Algo que me Antes de contestar Puntualmente esto Me quedó pendiente Algo De lo que se habló Anteriormente Que era ¿Cuál es la trascendencia De la comunicación Publicitaria? ¿Cuál es No es cierto Esta responsabilidad Enorme Que cada uno De nosotros Tiene? ¿Y por qué? ¿En qué contexto De esto se hablaba? En el año 93 Fui invitada Por quien era Gerente El gerente En ese momento Era Webster Jack Webster Él ya se había retirado Y vivía en Carolina Del Norte A mí Y a mi pareja Nos invita A estar con ellos Unos días Entonces Uno de esos días Nos lleva A la Universidad De Duke Porque Walter Thompson Había donado Todos sus archivos A esa biblioteca Para mí Fue interesante Porque Él lo primero que hace Es presentarme A la bibliotecaria Y él pide Que traigan Material de Argentina Y ahí había Textos míos Entonces Yo le pregunté ¿A quién le interesaba esto? Y entonces Me dijo Bueno No solo A la gente De comunicación Publicidad Antropología Sociología Quien estudia El movimiento Del comportamiento humano Y se me abrió Se me abrió Un panorama Que no lo tenía presente Sumo algo Que creo que También lo decías vos La comunicación La publicidad Crea cultura Todo el tiempo O sea No es simplemente Sirve obviamente Para vender más Mendy Cream Y más chocolinas Y más autos Pero es Crea cultura Entonces hay una responsabilidad Bastante grande En lo que hacemos Cada día Ya se va a callar Disculpa a mí No Bueno Ahora contanos entonces Tu vínculo con la creatividad Como es hoy Y cómo fue En términos profesionales Porque aparte Psicóloga Bueno Yo creo que Es parte de mi vida Y es parte de mi modo De estar en el mundo Pero No sé Eso sería como una síntesis Pero lo que vos Decías Una de las cosas Que me parecía interesante En un momento dado Estábamos en estos momentos En los años 70 80 Que había una crítica Muy enorme A los medios De comunicación Este Y Sigue habiendo La verdad Pero Siempre hablaba yo De la responsabilidad Que teníamos Como comunicadores Eso es muy importante No se puede Manipular Ah Hoy hablaba también De Macán Como eslogan Que dice La verdad bien dicha Pero a ver Lo interesante Es que como creativos En publicidad Es como Siempre tratamos De encontrar Esa diferencia Que hace la diferencia Que es que Esto es diferente A aquello Y por qué Te puede interesar Más a vos Que a vos Y la psicología El ser Clínico O que Si Yo me dedico A la clínica De adultos Y adultos mayores Pero A cualquier ser humano La función La función De la psicología Tiene que ver Con colaborar Con la persona Para que vaya Encontrando Su propio ser Su propia identidad Entonces Para mí La creatividad Es parte de mi vida Mi accionar En el mundo Y eso es un No sé Es un brotecito Que cada quien Tiene Se dedique A lo que se dedique Y es una riqueza Fantástica Está enorme Me contaba además Que hasta el año 2016 Estuvo trabajando Con Fragancias Canon En la producción De contenidos Para toda su comunicación ¿Durante cuánto tiempo Lo hiciste con Canon? Claro Porque Del año 83 Que salí de Thompson Donde ellos Me convocan Porque necesitaban Alguien que se integre Al equipo De la compañía Una reunión Semanal En donde Se fijaría Toda la Toda la estrategia De comunicación De sus productos Y eso empezó En el 83 Y terminó En el 2016 O sea Entonces Ahí va Otra cuestión Interesante Que tiene que ver Con la edad ¿No es cierto? Hoy estamos Atravesando un momento Estamos viviendo Una época Realmente extraordinaria No solo Por la longevidad Sino por el modo De estar De las familias En sí Yo hacía Danza Jazz Hasta hace unos años No porque no pudiera Hacerlo hoy día Sino porque Después de 12 años Dije Para mí ya está Hace esto Y estábamos En la muestra De fin de año En un teatro De la calle Corrientes Maravilloso Con todos los vestuarios En un vestuario Las nenitas Que iban a presentar Que podía ser La hija de fulana Que bailaba con nosotros Y estaba la abuela También en su grupo Esto Cuando yo era chica No existía Entonces es una época Maravillosa Con todas las dificultades Que todas las épocas Tienen En este caso Se da la riqueza De lo intergeneracional Circulando juntos Sí, hay mucho Para aportar Desde todos los lugares Contanos vos Entonces ahora Tu experiencia Como vos Estabas en De Luca Chocotorta Y después pasaste Por otro montón De lugares Que esto me encantó Contales Lo que estuviste haciendo No tanto montón Sí Sí, en De Luca Estuve hasta el año 98 Cuando la agencia Bueno, se muda Puerto Madero Y hay toda una reestructuración Y mi marido y yo Que formábamos equipo Que allá está Nos fuimos de la agencia Y fuimos a Bosel Vázquez Que en aquel tiempo No, Bosel Vázquez era No era Ayer Vázquez Se llamaba Bosel Vázquez Que estaba Trabajamos con Jorge Vázquez Que había sido Un amigo entrañable De mi marido Desde muy joven Y yo había trabajado Con él en De Luca También Porque en realidad El mundo es muy chiquitito De la publicidad Todos trabajamos con todos Nos cruzamos en algún momento Y en esa agencia Estuvimos tres años Manejando la cuenta De la caja de ahorro Que es algo Terrible Caja de ahorro Y seguros Vendíamos seguros Que es probablemente Lo más difícil que hay Estuvimos tres años Vendiendo seguros Con la Con la cosa nueva De asegure su auto Por teléfono Era en aquel momento Tuvimos tres años Vendiendo seguros Sin poder hablar De De qué te pasa Dándole la vuelta Para no hablar De si se te rompe algo No, no Eso no se debe decir Si chocás Tampoco se debe decir Se debe hablar De seguridad De lo bien Que lo vas a pasar Es muy difícil Vender seguros Creo que fue lo más difícil Que me tocó Así directamente Y aparte No nos olvidemos De que ella Trabajaba en una época Donde no tenía Ni teléfono en la casa Ah, no A tener que vender Un producto Que se vendía Por teléfono Sí, sí, sí Por teléfono Sí, sí, sí Hola a la caja El comercial Lo gracioso que tenía Era Hola a la caja Sí, sí Fue la primera compañía Que hacía eso Y De ahí Bueno, de ahí Estuvimos tres años Estuve tres años Y de ahí pasé A El mundo Que se me abrió Pero como Un mundo Se me abrió Pasé a Alto Palermo Alto City Alto City.com Fue el primer En realidad El primer lugar Grande de e-commerce Que hubo en la Argentina Que era de Alto Palermo Teníamos Dieciséis Teníamos Digo todavía Dieciséis categorías De productos Desde libros Hasta Ropa interior Hasta Los últimos discos Lo que se nos ocurriera En dieciséis categorías De productos Se vendía todo Por internet Cuando la gente No compraba Por internet Tuve que aprender Todo Ahí me enseñaron Absolutamente Todo lo que sé Hoy de e-commerce Y aprendí mucho Aprendí mucho Y trabajamos mucho Y logramos Que eso se moviera Realmente Eso me abrió Un mundo Completamente distinto De vender La cosa digital Vender por Vender por internet Ver como realmente Entraban Las compras En ese sitio La gente ponía La tarjeta Estoy hablando Del año Y del 2000 Después el 2000 En el 2000 Era muy raro Comprar por internet Y realmente En Alto City Se hacía De ahí Bueno Estuve varios años Ahí De ahí Pasé A alternativa gratis Que era Los famosos La manera De comunicarse Por internet Con el ruidito 5-5-5-5-5 Con aquellos comerciales Con la Lomir Que era también Había que vender Internet Y bueno Y después de ahí También estuve en Telecom También con el tema Trabajando ahí Con mi hija También en todo Lo que fuera En realidad Todo lo que fuera Telecomunicaciones Telecomunicaciones La primera La primera Plataforma de cine De ellos Innovando Innovando siempre Innovando Sí, sí En realidad De vez en cuando Si aparece algo Yo lo sigo haciendo Lo seguís haciendo Obvio Yo lo sigo haciendo Sí Está buenísimo Está buenísimo Y me parece que Trajiste un tema Que es súper importante También Margarita Con lo que tiene que ver Con esos otros Estereotipos Y esos otros Sesgos que hay a veces Que tienen que ver Con la edad Bueno Ya lo vemos O sea Yo cuando Cuando me invitaron A ser parte De esta mesa Nada Se me ponían Viste La panza Así Ganas de saber Un montón de cosas Que tenían que ver Con todo esto La verdad que les agradezco Muchísimo En nombre de UADE Y del Consejo Publicitario Y de Mujeres en Publicidad Todo esto Que es Para mí me resulta Sumamente inspirador No sé si hay alguien De acá Del auditorio Que quiera Saber algo Tenga alguna pregunta ¿No? Cuando hablamos un montón Allá Esa es la pregunta Que me hacen siempre Es la más graciosa En realidad Porque no Yo no tengo nada Que ver con la Chocotorta Porque la historia Es así Cuando uno trabaja En una agencia De publicidad Le pagan por sus ideas Es la lógica Entonces La agencia Tampoco en realidad Las registra Las registra El cliente Las ideas son En el caso de la Chocotorta La idea es del cliente Es propiedad del cliente Es increíble Pero la mayoría De la gente No lo cree A mí me ha llamado Tengo muchas veces Así llamados Por teléfono Personalmente De periodistas Y un famoso periodista Me llamó Diciéndome Ah Marité Así que contando dólares Y yo le dije ¿Por qué dólares? Y porque vos La plata que habrás Hecho con la Chocotorta No Yo nunca recibí Dos centavos Yo aquí estoy Si no estaría Probablemente en Mónaco O en un lugar de esos Pero no existe Eso no existe realmente Es así Es así Hay una pregunta Que vino por Porque estamos saliendo Por streaming también Mariano pregunta A las dos ¿Qué publicidad De hoy Les gusta? Qué difícil ¿Les gusta la publicidad De hoy? Hagamos algo más cercano Digamos Mira No me siento Capacitada Para responder esto ¿Por qué? Porque estoy viendo Muy poco Sinceramente Estoy viendo Muy poco Entonces No sé Si se me ocurre Contesto Pido disculpas Mucha Netflix O no Leer Más leyendo Y escuchando música Perfecto No Yo miro televisión Sí Muchos comerciales No me gustan Porque me molesta Que haya tan poca mención De marca En los comerciales Me molesta Me molesta Hay por ejemplo Hay por ejemplo Voy a poner un ejemplo Que en realidad es un chiquitito Y que bueno Espero que Hay un comercial De una cerveza Que si yo entiendo Que está mostrando Que esa cerveza La está tomando Gente que está En un ambiente De Yo diría De cuartetero De música La música de fondo Es esa Se ve que llegan En lugares Medio El lugar es medio raro Pero no se ve nunca La marca de la cerveza Y a mí me pone nerviosa No verlo Es verdad Termina el comercial Y digo La gente se habrá dado cuenta De qué marca era Porque yo A mí me costó mucho Darme cuenta No existe el pack final No existe ponerle El pack final Le decíamos No existe ponerle La marca Al final Y bueno Y es así Lo mismo que Muchos Muchas Comerciales de vinos También Me molesta Que no sé Para quiénes son La verdad No sé A quién se lo dirigen No sé Para quiénes son Hay comerciales Que me resultan Como herméticos Que no sé No sé a quién Se los hicieron Cuál es el público Al que quieren llegar En el caso De los vinos Puede ser Porque hay una cosa Como de De deseo De tratar De conquistar De conquista O de O de O de O de cosa sensual Puede ser Que pasen por ahí Pero hay otros productos Donde No sé Qué están queriendo vender Eso me pasa Eso me pasa Y hay muy pocos Mi hija Que está ahí Que me oye hablar Siempre Algún comercial Recordás Que me gusta Realmente Tampoco Debe haber Debe haber Hay cosas que digo Esto es bueno Esto es bueno No Hay cosas que digo Esto es bueno Le encontraron la vuelta Sí También También En ese momento No me acuerdo Me acuerdo más de eso De la falta de marca Que para nosotros La marca era algo No sé Éramos más vendedores O probablemente Mi manera de hacer publicidad O la manera de hacer publicidad En la agencia en la que estuve También fue De vender Sí No Yo ahora Escuchándote Marite Lo que sí registro Que cuando veo Y veo No es que no veo nada Sino que me dejó Muy tildada El recordar una marca Y decir El comercial de tal No es cierto Eso me pasó Y por eso dije No No sé Pero escuchando a Marite Me doy cuenta Que muchas veces Reflexiono Cuando me quedo Porque yo los miro Con interés Es a quién se dirige Y es probable Que no se esté dirigiendo A mí Pero no es eso tampoco Me surge otra cosa más También Que puede ser Evocar Aquella época Que es El jefe de redacción Que yo tenía El director creativo Decía Pasando el tiempo Pasando los años A mí me daría mucho miedo Y no me gustaría Perder el código Es decir Yo puedo entender El código En el que están Manifestándose Cómo está creado El comercial Pero Hay momentos Donde me quedo Bastante Perpleja Porque digo Bueno Este es el modo Y me viene bien Estar atenta A lo que está pasando Porque es también Ir entendiendo Cuál es el código De las nuevas generaciones Lo cual no quiere Pero es verdad Que no me acuerdo Las marcas Para decírselo Porque me gustaría Ilustrar Esto que me pasa Cuando lo veo Este A la persona Que hizo la pregunta También le pido disculpas Pero No me acuerdo Las marcas Probablemente Te vas a acordar En cuanto salgamos De acá Te van a venir A la cabeza Setenta ejemplos Así suele suceder Otra más Otra pregunta Que mandan Julio y Coti Parece la radio Esto Margarita Es para vos Quieren saber Si la pick up Que tiraron del avión Estaba tripulada Por algún ser humano No 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 estaba tripulada Esto fue una de las condiciones Que puso la fuerza aérea Porque Si bien estaba todo calculado Este Por los expertos Siempre existe El factor imponderable Así que Había un muñeco Y yo expliqué Que una vez que estuvo Que asentó sus ruedas En el piso Ahí el piloto de pruebas El piloto que siempre manejaba Turner Era el apellido Willy Turner Turner Subió a la camioneta Y la sacó andando Pero en el aire No Buenísimo ¿Alguien más por aquí? Bueno Los ñoquis del 29 Que son de ricota De ricota mendicota Sí Ahí hay un Hubo un pequeño Hubo un ruido En la agencia Con eso Porque yo presenté Esa idea Esa idea Me dijeron Que no Y al poco tiempo La presentó otra persona Y le dijeron que sí O sea que Sí 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 La verdad que sí No recordaba ese detalle No recordaba ese detalle No recordaba ese detalle No Yo diría que era Una persona Que tenía Mucho más cargo Mucho más cargo en la agencia Sí De todas formas Los ñoquis del 29 Son y siguen siendo Nacieron en De Luca Sí Nacieron como una campaña Para la ricota Y siguen siendo una tradición Eso sí también quedó Para siempre Yo lo único que sabía De los ñoquis Era que había una familia italiana La que yo conocía Que lo hacía Y que lo hacía Porque en el sur de Italia Se hace Porque el día 29 Ya no queda dinero Entonces ponían la monedita Debajo del plato A partir de ahí Bueno Nació todo Lo que todos sabemos Yo quería comentar algo Si puedo En relación a esto Que decía Si era varón Se podía o no Me interesa Destacar lo siguiente Para Ford también Y Walter Thompson Se atrevió A contratar Una mujer Como creativa Para esta cuenta Automotriz Ford la aceptó También fue una novedad Y cuando yo pasé A coordinar Otro equipo Para otro tipo De cuestiones Como nuevos clientes O nuevos productos De los clientes existentes Quien tomó mi cargo Fue Susy Palacios Una excelente creativa Y fue bienvenida Y tuvo el éxito De Torero También un comercial Memorable Para Ford Torero era Para una corrida De toros Con dos taunus Así que En este caso En estas cuentas Y en estos momentos Que fue Era en los años Entre 70 y 80 No había ningún problema Esto era La realidad es que Al día de hoy Y a lo largo De las generaciones Siempre hay mujeres Digo Yo lo decía Un poco con Sorna Pero existe A veces Lo que Lo que se ve Y lo que Lo que marcan Los números Y las investigaciones Es que los porcentajes De mujeres Son muy chicos Y que las mujeres Que Que avanzan En su carrera Son aquellas Que Esto No les hace mella Ser mujer Ser varón Y avanzan Algunas No se sienten tan seguras Insisto No soy yo la que dice Son las estadísticas No se sienten tan seguras Y se empiezan a correr Porque No quieren Ir a su casa A ocuparse de sus hijos Y volver a la agencia Con los originales Y eso me parece Que es un poco Lo que está Lo que está cambiando Y lo que estamos tratando De hacer De visibilizar Para que Para que haya igualdad De condiciones No es ni más ni menos Que eso No es que sea imposible De hecho Acá está Se puede Simplemente Hay que estar atentas Permiso El asunto Es interesante También Porque Ahí tenemos El ejemplo De una señora Que hacía Lo que hacía Estaba en su casa Cuidaba a sus hijos Y tenía la carrera En el caso mío No Y yo Por ahí Tenía la disponibilidad Y podía Y me gustaba Y no tenía Reparos En ir y venir En el día A San Pablo Hacer algo En relación A la cuenta Que atendía Y había personas Que por ahí Eso tampoco Les daba Por H Por B Por Z Y es importante Que el otro Sepa De que puede contar El otro En este caso Sería la empresa ¿Verdad? Sí No A mí no me pasó eso Realmente A mí no me pasó Yo tuve cuentas De todo tipo Tenía algunas ventajas Tuve toda la cuenta De John Deere Pero yo como soy De campo Soy de Entre Ríos De familia Yo sabía Lo que era una cosechadora No estaba preguntando Ay, ¿para qué sirve Una cosechadora? Fui un poco femenina En algunas cosas En realidad Yo sabía Para qué era la cosechadora Para qué era el tractor La potencia de torque En un tractor Esas cosas Que no sabe nadie De pronto Yo la sabía naturalmente No fui así Yo diría fifí Como se decía En mis tiempos Porque es así Uno en una agencia De publicidad Tiene que tener Todos los clientes Y entender De todos los clientes Y en el caso En mi caso Digamos también Se me ocurre Algo del orden Del estar dispuesto A aprender Ah, claro No es cierto A mí me preguntan Cuando me entrevistan Si manejo Y yo digo sí Acababa de comprarme Un Citroën 13B Manejo Muy bien Entonces le vamos A dar un Fairlane Una semana Para que lo purebé Para cuando tenga Que hacer la publicidad Que tiene que hacer Un comercial Próximamente Cómo no Dije yo Y me subía Semejante historia Y después Una cosa es subir Que te enseñen Cómo son los cambios Ahí Y otra cosa Es que después Te vas solo ¿No? Así que yo llegué Estaba en Alcina Al 400 Llegué al bajo Y dije Yo no cruzo Yo me voy Para la derecha Aparecí en San Vicente Y ya cancherísima Volví lo más tranquila Pero quiero decir De pronto También el otro Ve Si vos Te atreves Y si te atreves Podés ¿No es cierto? Bueno Y si querés Aprender las cosas Y si querés Ah Y el lanzamiento Del TAUNUS Que competíamos Con Peugeot Y con FIAT Había que probarlos En la pista De pruebas De Pacheco Y fantástico Porque ya para entonces Este Era una maravilla Poder comparar Sintiendo el volante Y sintiéndole andar De cada uno De esos autos Pero Tenés que hacerlo Tenés que hacerlo Con gusto además Porque si es aterrador Más vale abstenerse ¿No? Me quedo pensando Preguntaban recién Si habían Tocado un brief machista ¿Existía El concepto De machismo? ¿Cuándo les cayó La FIAT? ¿O no? No No A mí no me pasó Eso Mira Por ejemplo A mí lo que me pasó Fue en una ocasión Pero no No tiene que ver Con el machismo Sino a veces Con otro tipo De valores ¿No es cierto? Por ejemplo Me tocó Me tocó hacer una campaña Para L.M. L.M. Suaves Creo que era O sin nicotina No me acuerdo Bien Y entonces Se me ocurrió Y había que convocar A los más jóvenes Y ahí Más vale un problema De conciencia ¿No? Lo que aparecía En mí Y en lo que se me había ocurrido A mí se me había ocurrido Hacer algo Que tenía que ver Con McLaren No sé si ustedes conocen El McLaren Dibujos animados No, no Dibujos animados canadienses Era un cineasta Que dibujaba En el negativo ¿No es cierto? Y también De ahí salía la música Era un creativo total Entonces Se me había ocurrido Algo así Me dijeron El cliente me dijo Que era muy Dalí Y que más vale no Pero Otra cosa Que se me ocurrió también Tenía que ver Con convocar a músicos Que en ese caso Era Mederos Era León Yeco Y otro más Que en este momento Se me escapa Pero por ejemplo León Yeco Me dijo Yo no lo quiero hacer Porque no hago publicidad Por ejemplo Otro me dijo No porque No estoy de acuerdo Con el tabaco Digamos Por ahí se te plantean Cuestiones de conciencia ¿No es cierto? Pero lo del machismo Nunca lo registré Sinceramente no Muchas gracias Así No, por mi parte no No, yo sí Yo tuve En aquel tiempo El consejo publicitario Justamente El consejo publicitario Claro Porque el consejo publicitario Hace muchos años Estoy hablando de los 80 No sé si era No sé si era una costumbre O qué Pero año a año Cambiaba la agencia Un año le tocaba una agencia Al año siguiente otra Y me tocó dos veces Una de las veces Y realmente Lo cuento Porque Una vez más No fue una idea Casi publicitaria Fue una idea De mover a la gente Tenía que Me pidieron una idea Para educación El tema de ese año Del consejo Era educación Estábamos en el 83 Acababa de Acabamos de entrar En democracia Era el primer año Que había Que las clases Empezaban en democracia Y a mí se me ocurrió Como lo más natural Del mundo Hacer algo Que a la gente La tocara Estábamos todos Especialmente sensibilizados Ustedes probablemente No lo vivieron Pero son muy chicos Pero estábamos muy sensibilizados Y a mí se me ocurrió Vamos todos A cantar el himno El lunes Vamos todos A cantar el himno Al colegio de los chicos Bueno Hicimos unos comerciales Muy simples Con padres Que en aquel tiempo Eran como referentes Que eran Antes lo dije Y ahora no me acuerdo Julio Lagos Fernando Bravo Canela Gente que tenía Que tenía una familia Y tenía hijos Diciendo nada más Que esto El lunes Vamos todos A cantar el himno Se me ocurre La semana anterior Digo Que bueno sería Que esto tuviera otra Se moviera un poco más Entonces lo llamo A David Rato Que había sido mi profesor Y por supuesto Digo Mira ¿Qué te parece esta idea? Ah Se volvió loco Yo no pensé Que era para tanto Se volvió loco Me dijo Ya mismo lo llamo a Él le llamaba Raúl Por supuesto Yo no lo podía creer David Rato Me descuento Fue el creativo Profesor Fue el creativo Que hizo la campaña De la presidencia De RA De Raúl Alfonsín Que fue el primer presidente De la democracia Claro Él lo llamó Alfonsín Y al rato me llamó Y me dijo que Alfonsín Iba a cambiar El discurso Que siempre se daba A la mañana El presidente Todos los presidentes A la mañana Cuando empezaban las clases Abrían el ciclo lectivo Lo va a cambiar Por hacerlo a la noche El domingo a la noche Así se hizo Lo que no sabíamos Es que a la mañana siguiente Donde había escuela Se cortaba el tráfico A la redonda Porque los padres No solo iban Sino que se quedaban En la calle Y en la calle Se llenaba de gente Cantando el himno Y los chicos Entraron al colegio Eso realmente No sé si fue exactamente Una campaña bien público Algunas también las hice Pero esto fue una campaña De emoción Me parece que Fue llegar a la gente Y de esa me enorgullezco También siempre Es hermosa Sí, es linda Es una cosa linda Y yo me acordé Porque no Lo de bien público Lo relacionaba De esta manera Por ejemplo ¿No es cierto? Pero Después dije Sí Yo participé En algo Que tuvo que ver Con bien público Y es que En el año 74 75 76 Allí fue En el 76 Lo entregamos Este El Instituto Román Rosel De rehabilitación De ciegos Nos convoca O nos pide Si podemos Hacer un cortometraje Que dé cuenta De esa rehabilitación Entonces Había una ley Que Digamos Que discriminara La rehabilitación Es decir El ciego Podía ser Este instituto Este instituto Rehabilitaba Y solamente Y solamente El actor principal Era Walter Santana Un actor Reconocidísimo No Walter Santana No Walter Santana Yo le pedí Y Me dijo Marga No Yo veo Muy poco Y no quiero Que me reconozcan Como Como el actor Ciego ¿No es cierto? Si no fue un actor Chileno Que ojalá Ahora Recupere el nombre Porque fue Muy meritorio Entonces El concepto Era Aparte de no ver Hay pocas cosas Que un ciego rehabilitado No puede hacer Y este Bueno Era un corto De 15 minutos Y que se Difundía En 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 las salas En los cines Digamos No sé No sé Si hubo Recortes Pero fue un aporte De Walter Thompson Y de Horacio Casares Que fue quien la filmó A la comunidad ¿Y había ¿Alguien más? Ah, un montón Sí hay Yo tenía una pregunta Que Un poco del lado De que la había He hecho La mayoría De atrás Si alguna vez Me hicieron Están seguras De que Están seguras De que Están seguras De que No, la verdad que no 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 me pasó No me pasó Felizmente No me pasó ¿Y había ¿Alguien más Había por allá? ¿No? Vos Sí No sé No sé Que el publicitario dijo Marón Hombre Muy conocido Que él podía Poder estar Con toda felicidad 24 horas En publicidad Era uno Ahora ustedes Que son ustedes Que vivieron De 18 Hasta ahora Pueden pensar O sea ¿Pudieron pensar En 24 horas En publicidad? No, yo no Era Hugo Casares Lo vi hace poquito ¿Por qué? Porque Hugo Casares Llegaba y tenía A su señora Tenía todo organizado Toda su vida organizada Yo llegaba Yo salía de la agencia Y ya estaba haciendo La lista del supermercado Pasaba a hacer las compras Es decir Lo mismo Beba Trigo A quien quiero Entre paréntesis Disculpenme Pero quiero Agradecer A los que hicieron Que esto se llame Beba Trigo Porque fue muy amiga A mí Fue redactora De Luca Muchos años Y tampoco tuvo Creo ningún problema Fue dueña de una agencia Después Y falleció muy joven Bueno Hugo Casares Llegaba a su casa Y bueno Y tenía una mujer Y tenía toda una Una infraestructura Yo digo Y Beba también tenía una hija Y Beba era más complicado Porque vivía en Devoto Se iba en tren a la casa Yo he llegado A estar en la agencia De Luca Que daba en En práctica Carlos Pellegrini Perón O sea prácticamente El obelisco La soberanía de Julio Y yo vivo A 20 cuadras de ahí Yo al mediodía Me iba a mi casa Tomaba un taxi Viva a mi casa Veía que estaba pasando Tenía una chica Así Que les daba de comer O a veces Las milanesas Las ponía yo Cuando llegaba Y me iba corriendo A la agencia La agencia en ese sentido Fue muy La mía al menos Muy Comprensiva Yo nunca tenía Pero tenés que estar A la una y media No jamás Ya sabían que a mí Una reunión A las dos no me la ponían Me la ponían a las dos y media Porque yo iba a llegar tarde Pero Es decir Una mujer En el caso De una mujer Como Beba Trigo Y muchas otras Que conozco Teníamos nuestra casa Teníamos Que preparar Los cumpleaños De los chicos Que cocinar Que tener las cosas Preparadas Creo que es lo mismo Le ha pasado A la mujer De ¿Cómo se llama? De Miguel Vera También También Bien Claro Claro Bueno Ningún abuso Como se diría ahora Ningún otro muchacho Se metió conmigo Porque Yo a los 20 años Ya tenía bigotes Como se decía antes Tenía una espalda Claro Tenía novio Adentro de la agencia O sea Eso también Tuvo que ver Y el equipo Sí Toda la vida Toda la vida Fue toda la vez Nosotros 53 años También Haciendo todo De todo Y como yo les conté Antes En algún momento Antes Era muy distinto Para una redactora Que a las 5 y media 6 se podía ir Porque ya había Tipeado todo Y se lo había pasado A las tipistas O a lo que fuera Y les pasaban A los diseñadores También los textos Pero muy distinto Eran los diseñadores Que en aquel tiempo Tenían que pasar Todo a mano No sé si les han mostrado Los bocetos de antes Si alguien tiene Lo que le llamábamos RAF Donde la tipografía La hacían dibujada Con lápiz Y después El texto Se le llamábamos IO IO Porque se ponía IO IO Entonces también Para las mujeres De pronto Eso era un poco más fácil Pero mi marido Ha llegado a venir A las 12 de la noche Porque estaba pasando El boceto O se quedaban Toda la noche Los de arte Se quedaban Toda la noche Trabajando No sé No sé ustedes Yo me quedaría Hasta las 12 de la noche Escuchándolas Este Y Pero son como las 8 Ah, no sé 8 y 10 Este Y Bueno, nada Había manos levantadas Pero Vamos con dos preguntas más ¿Les parece? Allá Aquel grupito Perfecto Una buena idea Es una buena idea Una buena idea Es la que comunica En forma muy sencilla Que la van a entender Todos Y que Yo sé a quién Es más dirigida Una buena idea Tiene que ser bien dirigida A un público específico O a todos Pero que sé que la van a entender Todos Creo que la claridad Es lo que hace una buena idea Ayer Ayer mirando Mirando por mirar Porque Miguel puso Mad Men Como figura de esto ¿No? Me puse a mirar Algunas cosas de Mad Men Y vi al pasar El aviso de Verbach El que decía Lemon Eso es una buena idea Con una sola palabra Ya está Y eso Eso es lo que Una buena idea Que la va a entender Todo el mundo Eso Eso son buenas ideas Después Claro Eso son buenas ideas Las que se entienden Las que se entienden Las que se entienden Y voy a hacer Autorreferencial En este caso Pero me sorprendió Estas cosas Que uno se sorprende Después ¿No es cierto? ¿Por qué Cuando ponen A todos los equipos A trabajar Para cuando va a entrar Van a entrar Automóviles importados Al país Entonces Ford Convoca A todos los equipos De Thompson A que cada equipo Presente Equipos creativos ¿Verdad? Presente Su Campaña Y cuando Yo vuelvo Porque estaba de viaje Cuando se publica Veo que habían publicado El mío Y yo Ahí entendí Yo no había visto Todas las otras Campañas El mío decía Bienvenidos Y en el texto Daba cuenta Punto por punto Por qué Toda Cada una De las compañías Que podía llegar Y eran bienvenidos Porque la competencia Es buena Porque es interesante Conocer la diversidad Porque esto Y porque aquello Pero hasta que no tuvieran Concesionarios En todo el país Y hubieran aprendido Cómo se maneja Por las rutas De nuestro país Todavía era conveniente Seguir confiando En aquellos Que sí tenían Todo eso Saludos Por Motor Argentina Buenísimo 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 Bueno Tenemos Para 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 cerrar ¿Está por ahí Fabi? Fabián Bueno Para cerrar Esta jornada Beba Trigo Que Que Pone a las mujeres Sobre la mesa Tenemos Acá Unas palabras más Yo les quiero pedir A María Álvarez Vicente Miguel Vera Si pueden venir Al escenario Así Hacemos El cierre María es la Directora Ejecutiva Del Consejo Publicitario Argentino Y Miguel Es el Fundador Presidente Vera Partners Y también Forma parte Bueno Hay algo Para que se lleven Gabo ¿Ustedes Hacen una foto? Es un Un diploma En reconocimiento A la verdad A la A la Grandísima Acción Que tuvieron En el uso De la creatividad Y la siguen poniendo Así que nada Gracias enormes De parte de toda La comunidad Publicitaria De parte del Consejo De parte de la UADE Y de parte de Mujeres en Publicidad Colada en este asunto Muchísimas Muchísimas Gracias Es un Un placer Enorme Escucharlas Muchísimas Gracias A ustedes Vamos a ponernos Ahí Así Nos hacen Una foto Sin las mesas Delante Gracias 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 Muchas gracias Gracias Gracias